Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico y bueno, como sabemos se encontró un Citroën 12V Sahara año 1965 que posee 28.000 kilómetros y bueno, como sabemos el Citroën 12V o como se le conocía acá en Chile como Citroneta es uno de los coches clásicos más populares y asequibles pero los pocos ejemplares que fueron fabricados del modelo Sahara se convirtieron en piezas de colección con un precio bastante alto y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como muchos otros inventos geniales el 12V Sahara surgió de la necesidad corría el año 1957 y el 12V ya se había ganado una sólida reputación como un coche polivalente capaz de enfrentarse a terrenos realmente rotos gracias a su ligereza y su flexible o original suspensión pero en aquel año un industrial normando necesitaba un coche todoterreno ligero y no encontraba nada que se ajustara mejor a su necesidad de que el simpático coche 12V pero necesitaba tracción a las cuatro ruedas no se le ocurrió otra cosa que equiparlo con un segundo motor en la parte posterior obteniendo así la tracción a las cuatro ruedas aunque de una manera bastante menos habitual los ingenieros de Citroën se interesaron por este coche prototipo y mejoraron su diseño para producirlo como una pequeña serie porque por ese entonces muchas compañías francesas realizaron trabajos de investigación y explotación de yacimientos en Petreleo en el desierto de Sahara pese a poseer dos motores el 12V Sahara seguía siendo un coche bastante ligero y su tracción 4x4 le añadía unas inesperadas cualidades en los terrenos bastante difíciles los 12V Sahara se distinguen fácilmente por la rejilla de ventilación en los laterales posteriores en las aletas traseras recortadas, la presencia del motor en la parte posterior las tomas de combustible, la parte baja de las puertas y la rueda de repuesto o de refacción o neumático de repuesto, bueno como quieran decirles sobre su capó delantero los dos motores eran de 425 centímetros cúbicos que desarrollaban que tenían como potencia total 26 CV, al final solamente se produjeron 694 unidades del pequeño coche aventurero entre los años 1960 y 1967 y algunos de ellos estuvieron al servicio de la Guardia Civil por ejemplo en España bueno, el coche que sacan a oferta los subastadores de la empresa Agutés cuyo enlace se encuentra aquí a este mismo sitio web tiene una historia curiosa de la amistad entre dos hombres apasionados por la pesca el señor Rivier que fue uno de los fundadores de la compañía francés de Ferralis y el señor Muret, mecánico establecido en Moriac en Cantal Rivier regresó a Cantal, su ciudad natal tan pronto como su trabajo se le permitió se le permitió para poder continuar disfrutando de sus excursiones de pesca con sus amigos los ríos con buena pesca no eran bastante accesibles y normalmente los automóviles que utilizaban para remolcar su bote se quedaban atascados antes de llegar a la orilla y por eso pensó en un Citroën 12V Sahara un coche 4x4 ligero y asequible este modelo se matriculó el día 8 de abril del año 1965 en Cantal el señor Rivier aprovechó para comprar un nuevo barco cuando Rivier murió en el año 1976 su viuda vendió este modelo al señor Muret que lo consiguió usando durante unos años más antes de guardarlo hasta en un granero hasta que este mismo año 2022 en el que fue descubierto el vehículo poseía una gruesa capa de polvo y se encontraba en su estado original porque nunca fue restaurado en su cuenta kilómetro están registrados 28.137 kilómetros lo que corresponde a su kilometraje original dado que los motores no están gripados volver a arrancarlo debería ser sencillo este 12V Sahara es un ejemplar excepcional en cuanto a su historia, su estado de conservación lo que sin duda lo convierte en uno de los Sahara 12V más deseados entre los pocos sobrevivientes el precio estimado es entre tiene como precio estimado entre 60.000 y 100.000 euros algo así como entre 40.000 y 80.000 de pesos chilenos y bueno, con esto me despido adiós, que a mi fuera, chao